SONIDO BLUE ESTA Buenas tardes mi gente, sean todos bienvenidos como siempre Aquí la racona Puebla, buenas tardes La hora Ricky señoras y señores, sean todos bienvenidos, muy buenas tardes A mi padilla San Juan Totolac ya presente, a mi compadrito Javi Arias Boyz, raconeros de corazón Mil gracias por sintonizar al azul de las estrellas, aquí en la racona Puebla Yo no buscaba un amor, yo no sabía lo que me esperaba Si señor con la voz de puto, saludamos hoy a toda nuestra bella gente, claro que si Para mi compadrito Víctor Mimianzi, como siempre, sintonizándonos aquí en la racona Puebla Y toda mi padilla San Juan Totolac, al Perro Aguayo, al Feis, a La Baja, a mi familia Pérez Abrego Si señor, a mi compadrito, claro que si, Eric Vásquez, la familia Vásquez de Zahuac Y la familia Mimianzi Vásquez, si señor Bien señoras y señores, vamos a empezar con lo rico, lo sabroso, pura cumbia sabrosa, disco nuevo, todo nuevo, claro que si Pero antes señores, yo quiero darle mi más sentido, pésame, claro que si A mi familia Montes, a mi productor, mil gracias porque él siempre me ha apoyado con muchas cosas Ahora yo lo quiero apoyar, claro que si A mi familia Montes, claro que si, por el fallecimiento de su abuelita, claro que si De mi compadrito, claro que si, DJ Jonathan, del Sonido de Unión Latina Y Alex, Alex Production, son mis carnales, claro que si Mi familia Montes, para mi comadrita Shul, los acompaño en su dolor, claro que si Este día, claro que si, esa programación dedicada para la abuelita de mi familia Montes A mi señor Alex, a su señor esposa, claro que si Más sentido pésame, señores, claro que si Vámonos con lo rico, lo sabroso, claro que si Tema dedicado para la abuelita de mi compadrito DJ Jonathan, claro que si Hasta allá está el cielo, este es su cumbia Chucho Valiente, mil gracias Mil gracias por los temas que nos regalan A la azul de las estrellas Contra impacto, claro que si Antes los querendores, ahora contra impacto, claro que si Tema disco, disco nuevo, sabroso Tonto fui, que tonto fui Al creer en ti, tú te burlaste de mí Así se llama, así se titula Tonto, que tonto fui Tonto fui, que tonto fui Al creer en ti, tú te burlaste de mí Sí señor Cumbia, 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 cumbia Cumbia Hoy no más que sabor Disco nuevo, todo nuevo Sí señor Sí señor Sí señor Cumbia sabrosa Sí señor Ya presente, mi familia Pérez Ábrego La pandilla de San Juan Totolar Mi compadrito Javi Arias Boyce Y ahora Nayeli Sí señor Pura cumbia sabrosa Esta tarde Que, 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 que Ajá Hoy no más que sabor Tonto fui Al creer en ti, tú te burlaste de mí Que, 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 que Grito de guerra San Juan Totolar Escucha a tu cumbia Sí señor Chucho valiente Ajá Esta tarde Para mi banda borracha Hasta con Ericot Sí señor Que, 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 que Así se llama el tema Hoy no más que sabor Contra impacto Sí señor Y esta tarde ¿Quién? Ya presente Ya está aquí Ya llegó La pandilla de San Juan Totolar La hora Ricky Sí señor La pandilla de San Juan Totolar Víctor Rimeazzi Oye la carnal Esta es para ti Ajá Cumbia sabrosa Esta tarde Claro que sí Para todos mis solideros Ya presentes Claro que sí El grupo de solideros Motívate Ajá Esta tarde Para mi José José Reséndiz Oye la José Reséndiz Los pitujos aceros Hasta Querétaro Sí señor Siempre apoyando La sol de las estrellas Soy de un blu de sol ¿Qué, qué, 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 qué? Cumbia 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 Sí señor Esto está aquí Esto está sabroso Ajá Así comenzamos Los ricos Los sabrosos La hora Ricky Señoras y señores Ya llegó mi pandilla San Juan Totolac Esta tarde Para la princes JG Oye la princes JG Para los traviesos De la Lupita Allá en Santa Chotempan Mis niños locos En reforma Para el chivo Sí señor Y ahora su amor Lupita Ajijo El saludo especial Claro que sí Para el Pablo López De allá de Totolac Saludito claro que sí Siempre especiales Aquí con el azul de las estrellas Para Pablo López Hasta allá Hasta San Juan Totolac Sí señor ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Agonizas va? Dicen que se va Larga cumbia Sí señor Ahí estuvo señoras y señores Claro que sí El primer tema El primer tema Con el que empezamos nosotros A trabajar Hoy Lo rico Lo sabroso Súbele topo Continuamos adelante Señoras y señores Ajijo Señoras y señores Muy buenas tardes Así empezamos Lo rico Lo sabroso El saludo especial Va para Pablo López Hasta allá Hasta San Juan Totolac De parte de la pandilla La pandilla De San Juan Totolac Sí señor Esta tarde calurosa Aquí en Puebla Hace sol Un hermoso sol Señoras y señores Calientita La racona Puebla El saludo se va Claro que sí Para Isa La chica del barrio Hasta allá Hasta Atlanta Georgia Sí señor Pues bien señoras y señores Como siempre Una hora nada más Para escuchar los temas Los temas sabrosos Que traemos de allá Desde Santana Chautenpan Para ustedes Claro que sí Esta canción Señor Arturo Robledo Gallaga Mil gracias por la canción Claro que sí Como siempre Yo voy a agradecer A los grupos musicales Por claro que sí Por los temas Omar Mix Oscar Mix Claro que sí Este tema va dedicado Al señor que se acaba De ir al cielo Claro que sí Para el señor Juan Gabriel Me pidieron que tocar Este tema Yo lo toco Claro que sí Esta tarde con el azul De las estrellas Para qué me hace sufrir Pero ahora Al estilo Y al compás De los votos Del sabor Con el azul De las estrellas Jerry DJ Sonido Lo de Star Así comenzamos Los ricos Los sabrosos Cumia sabrosa Ajá Hoy no más Que sabor Viene el sabor Ajá Puro movimiento De caderas Los monstruos De sabor Para qué me hace sufrir Tema sabroso Se va hasta el cielo Sí señor Para la abuelita De mi compadre DJ Jonathan De Alex Productions Toda la familia Montes Sí señor Ahí va Para qué me hace llorar ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá Ajá Cómo te quiero Hoy no más Que sabor Para qué me hace sufrir Que no ves Sí señor Esta tarde Claro que sí Para Benito Menor Ajá De Briones Ana Vargas Para mi comadrita Chul Para Adriana Romo Hasta allá Hasta Santana Chao Tempa Sí señor Hoy no más Que sabor Ahí va Hoy que me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir ¿Cómo se llama? Hoy que emborrachar Al no saber de mí Que sepa que hoy no me ¿Qué, qué, 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 qué? Hoy me emborraché Hoy no más Que sabor Hoy sí Esta tarde Para mis chulos corazones Hoy no más Que sabor Esta bafa Claro que sí Para Eric Vázquez Su esposa Olga La señora J Hasta allá San Bernardino Gotla ¿Qué, qué, 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 qué? La familia Vázquez De Sauer Ajá Cuéros 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 Zambores Ajá ¿Y esa tarde quién? Ajá Sí señor Ahí va Esta tarde Claro que sí El saludo se va Para mi compadrito Irving Irving Mota Y su amor Verito Claro que sí Organización Ojos Rojos Hoy no más Que sabor Esta tarde Para mi compadrito César Aguachi Y toda la organización De Spiders Para su esposa Y sus niños Claro que sí Hasta allá Barrio de la Lupita Esta tarde Claro que sí Para mi compadrito Ari S-Boys Él viene más tarde Sí señor Ajá Para sonido Ari S-Boys Y su amor Nadie Amor, amor, amor Siempre con el sello De casa Claro que sí Ajá Hoy no más Que sabor Esto está sabroso Esto está sabroso Arturo Robledo Gallaga Los mozos De sabor Hoy con su dios No debe estar Sí señor Aguricha Dice que se va La rica cumbida Sí señor Rica cumbida Me voy a enborrachar Al no saber de mí Que sepas que hoy no ven Que hoy me enborraché Por ti Ahí estuvo señores y señores Claro que sí Un grande que se nos fue Al cielo Claro que sí Tocando todos sus temas Que son hermosos Aquí en La Racona Puebla Continuamos adelante Señores y señores Ahora Enrique Y en los controles Y en los controles El topo Sonido la van a mi carnal Y en los controles Sonido la van a el topo Sí señor Julio El Rucán Gutiérrez Señoras y señores Esto está sabroso Claro que sí Para mi compadrito Aries Boys Su amor Nadie El amor 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 Claro que sí Amor Raconero Un amor Inalcanzable Para nadie Sonido a mis boys Mi compadrito Javi Sí señor El saludo se va Para mi pandilla San Juan Totolac El ahora Ricky El saludo especial Para Pablo López Allá en Totolac Sí señor Para Isa La chica del barrio Desde Estados Unidos Señoras y señores Atlanta, Georgia Ahí está tu saludo Isa La chica del barrio ¡Vámonos! ¡El tremendo gozo! Señoras y señores Una hora nada más Porque el tiempo apremia Claro que sí Esa canción Rico Sabroso Un disco sabroso Este es para ti Jesús Corona Para allá Producción es el Toluco Claro que sí El Toluco para ti Esa canción que nos regalaras Para estrenarla Aquí en la Bracona Puebla Escucha tu cumbia Jesús Corona Esta va para la pandilla San Juan Totolac Familia Me envían Si Vázquez Familia Vázquez de Saguat Familia Pérez Ábrego Sí señor Para mi familia Montes Para Alex Mi productor Claro que sí Ahí va Cumbia sabrosa Tú la conoces Tú la has bailado Sí señor Disco sabroso Palobitas de maíz Hoy con sonido Blastop Ajá Ahí va Hoy nomás Qué sabor Échale sabor Hoy nomás Vamos a bailar Cumbia sabrosa Esta tarde Claro que sí Para mi compadrito Happy Aries Boys Claro que sí Revoltijo Ahí va Carnal Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Sí señor Esta tarde Claro que sí El azul de las estrellas De la racona Puebla Ahí va Cumbia sabrosa Sí señor Esta tarde claro que sí, el saludo se va Para los niños claro que sí Para mis niños locos, allá en Santana Chautempan Para la Princes JG, para el Chivo y su amor Lupita Para el sonido Ruglas, Alejandro Raúl El saludo claro que sí, para Chaparrito de Oro Para el famoso O'Connor, sí señor Y su club Streetcar, hasta allá Santana Chautempan, ajá ¿Qué, qué, 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 qué? Hoy nomás tu cumbia Claro que sí, Jesús Corona Ahí va, rico, sabroso Escucha, baila Una cumbia bien sabrosa ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá Hoy nomás qué sabor Esta tarde claro que sí Para aceites y lubricantes en Checo Sí señor Para mi compadrito Luis Rangel Para su esposa y su pequeño Ahí va Escucha, laberito menor Hay de Briones Ana Vargas Sí señor Mi compadrita Chul Adriana Robo Oye, qué sabor Ajá Chulos corazones Para todos mis chulos Chulos corazones Ajá ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá Ajá Adoriza se va Dice que se va Ahí subo tu cumbia Jesús Corona Claro que sí Unido Blue está Una estrella más De la racona Punto com Continuamos adelante Señor y señores Continuamos allá Señor y señores Con lo rico Lo sabroso Para mi pandilla San Juan Totorac Siempre sus saludos Claro que sí Para los pitujos alceros Hasta allá Hasta Querétaro Para la banda borracha Hasta con Eric Sí señor Pues bien señoras y señores Vamos a presentarles Un disco sabroso Claro que sí Como siempre Un rico 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 Sabroso Sabroso Tema Claro que sí De quién Omar Mix Y Oscar Mix Los hermanos Pérez Desde Puebla México Porque no podían faltar Las cumbias de mis carnales Pérez Claro que sí DJ Omar Mix DJ Oscar Mix Escucha baila Goza Claro que sí Cumbia sabrosa Cumbia de Ecuador Cumbia de la mitad del mundo Estas son las cumbias Del Jerry Por algo caracterizan Al sonido Bluestar Las buenas rolas Sí señor Así se llama Lindas quiteñas Cumbia de Ecuador ¿Qué qué 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 qué? Ajá Sí señor Cumbia 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 Hoy no más Qué sabor Cumbia de Ecuador Cumbia de la mitad del mundo Ahí va Sí señor Padilla San Juan Totolac Esto está sabroso Esto está sabroso Esto está qué Esto está sabroso Esto está sabroso Óyela Padilla San Juan Totolac Víctor Vivian Sí Para Pablo López Sí señor Vamos a bailar Con ella Mi compadrito Javi Adiós Ajá Para Benito Vidor Y todos los estelares Del sabor Esta tarde El saludo Es para la Luquichona Sí señor La Luquichona Hoy no más Qué sabor Saludo Con procesador Esto está qué Esto está sabroso Padilla San Juan Totolac Vamos a bailar Rica cumbia Rica cumbia ¿Qué, qué, 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 qué? Cumbia 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 Sí señor Pura cumbia sabrosa Cumbia de la mitad del mundo Cumbia de Ecuador Hoy no más Qué sabor Qué sabor El saludo se va Claro que sí Hasta allá Hasta San Lucas Tlacoscalco Para mi compadrito El Scrapi Y su amor Gabi Amor inalcanzable Sí señor Vamos a bailar Vamos a bailar con ella Brindando por tu honor Escúchala Familia Pérez Ábrego Vivian C. Vázquez Vázquez de Zahua Sí señor Vamos a bailar con ella Brindando por tu honor ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá Esta tarde claro que sí Para la princes JG Santana Chautenpan Para Chaparrito de Oro Sí señor Para Chivo y los niños locos Santana Chautenpan Aguriza Dice que se va Mis chiquitas lindas Todas por tu honor Vamos a bailar con ella Brindando por tu honor Mis chiquitas lindas Sí señoras y señores Claro que sí Un rico tema de mis compadres Oscar Mix Omar Mix Claro que sí Esta tarde para todos ustedes Con ustedes En la azul de las estrellas en México Sonido Blue Stein Continuamos adelante señores y señores Fondito musical para toda mi gente Bien señoras y señores Saludando esta tarde Claro que sí A todas mis pandillas San Juan Totolá Para Pablo López Claro que sí Que está sintonizando A la azul de las estrellas Para mi compadrito Aries Boyce Javis Escucha Baila Goza Sí señor Pues bien señoras y señores Porque el tiempo apremia Vamos a seguir adelante Con los temas sabrosos Este disco Claro que sí Disco nuevo Todo nuevo Sí señor Esto es para ti DJ Israel Bendito Grupo decadente Mil gracias Mil gracias Claro que sí Como siempre por los temas Mil gracias ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para olvidarte? Disco sabroso Disco estreno Claro que sí Escucha que sabor Cumbia sabrosa Ajá Cumbia 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 Ahí va Hoy no más que el sabor Esto está sabroso Esto está que? Esto está sabroso Esto está sabroso En las 7 de las estrellas De México En las 7 de las estrellas Sí señor Grupo decadente Israel Bendito Oye tu cumbia Hoy con suelo Estar La racona Puebla Ahí va Escúchala Víctor Vinci Patillas Aguantos Toral Ahí va ¿Cómo hago para olvidarte Mami? Escúchala Adriana Romo Chulo corazón Perito 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 Ana Vargas Clarita Solís Ahí va Para la Luquichona Luquichona Dije mi alma que me da ¿Qué, qué, 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 qué. Ajá, ahí va Cumbia sabrosa Cumbia 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 Tiscos nuevos, todo nuevo, sí señor Ahí va Grupo decadente ¿Cómo se llama? Sí señor, para mi compadrito ¡Claro que sí! Cesar Aguazzi Hasta allá está Mario de la Lupita Organización Spoiders Para Aceites y Lubricantes El Checo, Luis Rangel Para mi compadrito Chayo Chayo Fernández Barisquería Las Ranas Naim Fernández, Katy Fernández Y su esposo Daniel Guevara Sí señor Para el pequeño Mateo Sí señor Ahí va Escúchale Israel bendito ¿Cómo hago para olvidarte? Grupo decadente ¿Oigo quién? Esta tarde claro que sí Para los famosos niños Niños Minions Brandon, Alexander, Marvin Y la hermosa Perla Perla Rubí Desde Cuba chiquita Almoyola del Río Almoyola del Río Esta tarde para los famosos Minions Brandon, Alexander, Marvin La hermosa Perla Rubí Desde Cuba chiquita Almoyola del Río Sí señor ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá Esto está sabroso Esto está sabroso ¿Esto está qué? Esto está sabroso Ahí va ¿Qué, qué, 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 qué? Disco nuevo, todo nuevo Sí señor Grupo decadente Hoy con su dios Blue Star Sí señor El sonido que transforma Dos noches en ritmo y sabor Blue Star Ajá Cumbia sabrosa ¿Qué, qué, qué, qué? Ajá Escucha qué sabor Cumbia 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 Sí señor Esto está sabroso Esto está sabroso Hoy nomás qué sabor Esta tarde para los famosos Niños Minions Brandon, Alexander, Marvin Y la hermosa Perla Rubí Desde Cuba chiquita Almoyola del Río Sí señor Ahí está el saludo Ahí va Y esta tarde ¿Quién? ¿Quién? Las estrellas en México Sonido Blue Star Agonista se va Dice que se va Ahí estuvo señores y señores Un disco que nos regalara DJ Israel Bendito Grupo decadente Sonido Blue Star Una estrella más De Larracona Punto com Seguimos adelante Señores y señores A bailar y bailar Y con los mismos Del Perú Sí señor Pura cumbia sabrosa Esta tarde para todos Ustedes señores y señores Claro que sí Para mi padilla San Juan Totolac Para los pitugos Nos hacemos hasta Querétaro Para Isa la chica del barrio Hasta allá Hasta Atlanta, Georgia Para la banda borracha Hasta Connecticut Allá en Nueva York Pues bien señoras y señores Antes de continuar adelante Claro que sí Con los discos sabrosos Vamos a invitarlos A que la próxima semana Viene un especial más Señores y señores Una especial más Una raya más Al tigre Señor y señores Una especial de salsa Para la siguiente semana Gracias a las personas Que me han pedido Claro que sí Gracias a las personas Que me apoyan Gracias a las personas Que les gusta Que toquemos pura salsa La próxima semana Señoras y señores Una especial de salsa Aquí La Racona Puebla Mil gracias A mi compadrito El Topo Sonido La Habana Mil gracias siempre Por el apoyo Siempre se los vamos A agradecer De estrenar temas En esta hermosa cabina Señoras y señores No se olviden La próxima semana 12 a 1 En especial de salsa Salsa sabrosa Pídanla a ese número O al número oficial De la Racona Puebla Ustedes lo piden Nosotros se los ponemos Mil gracias Vamos a tocar un disco Un disco sabroso Un disco sabroso Claro que sí Las guitarritas De mi compadre Ángel Angulo Claro que sí Ángel Angulo Esa canción es para ti Carnal Grupo Los Llaras Mil gracias Un grupo que naciera Allá en Tlaxcala Y que nos regala Y que nos regala los temas Gracias por poner su confianza En el azul de las estrellas Jerry DJ Sonido de Bluestar Ahí va Escucha las guitarritas sabrosas Esto está sabroso Sí señor Ahí va Cumbia sabrosa ¿Qué qué 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 qué? Ahí va Cumbia sabrosa Ajá Cumbia 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 Sí señor Esto está sabroso Pura cumbia Tina sabrosa Señor señores Cumbia de Tlaxcala Grupo Los Llaras Oye Ángel Angulo Ahí va Tambores Guitarritas Sabrosas Así se llama Cumbia de las guitarras Ahí va Patilla San Juan Totolac Víctor Mimionzi Eric Vázquez Señora Jote Señora Olga De San Juan Ahí va Ajá Sí señor Hoy no más que sabor Al puro estilo De Tlaxcala Hoy con el sonido de ilusión Claro que sí Sonido El azul de las estrellas Para mi compadrito Ilusión Latina DJ Jonathan Ahí va Esto está sabroso Sí señor Esto está sabroso Ajá Ajá Cumbia sabrosa Sí señor Cumbia 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 ¿Quiénes? Cuérez Cuérez Esa tarde ¿Quiénes? Las estrellas de México Ahí va, cumbia sabrosa Claro que sí, ajá Esto está sabroso Esta tarde, claro que sí Para mi compadrito Alias Boy Siempre recorrió el corazón Sí señor Y su amor nadie Ya presente, ajá Esta tarde para los famosos Niños Minions Para famoso Brandon, Alexander, Marvin Y la hermosa Perla Rubí Desde Cuba Chiquita Almoloya del Río, sí señor Adoriza se va, dice que se va La rica cumbia, sí señor Cumbia, cumbia Señor Hay sumos señores, señores Claro que sí, rica cumbia Ángel alguno, grupo Los Llaras El azul de las estrellas en México Sonido Blue Style Continuamos señores, señores Con todos ustedes Con todos ustedes Señoras y señores, continuamos con lo rico, lo sabroso. El saludo se va, claro que sí. Ya presenta el Espíritu Bozalceros, Ángel Resetis. Para mi padilla San Juan Totolá, como siempre, mil gracias por el apoyo al Zodio Bluestar. Sí, señor. Para Pablo López, allá en San Juan Totolá. Señoras y señores, una vez más, nos unimos a la pena, claro que sí, que le embarga a mi productor Alex Productions, para mi compadrito DJ Jonathan, claro que sí, la familia Montes, por la pérdida de su abuelita. Claro que sí, hasta allá está el cielo, más sentido pésame. Estamos con ustedes, mis hermanos, claro que sí, como siempre. Si estamos en las buenas, también estamos en las malas. Señoras y señores, claro que sí, disco nuevo, todo nuevo. Para, esta va para mi pandilla San Juan Totolá, para Víctor Pianzi, para Eric Vázquez, para su esposa, la señora Olga, para la señora Jote, claro que sí. Un disco nuevo, claro que sí, que estamos ya promocionando, bien fuerte, bien fuerte, en el ambiente solidero. Escúchenla, bailenla, gócenla, un disco sabroso, al estilo de Jerry D. Jerry, el azul de las estrellas, sí señor, ahí va. Escucha qué sabor, disco nuevo, todo nuevo, ahí va. Pandilla San Juan Totolá, 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 Totolá. Oye, qué sabor, qué, 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 qué. Cundia, 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 cundia. Sí señor. Esto está sabroso. Esto está qué. Esto está sabroso. Esto está sabroso. Se llama dónde, ¿sabrás? Qué, 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 qué. Ni con quién estés, ni con quién estés, en quién pensarás. Ajá. Ya no me importa. Oye, qué sabor. O si te sientes bien. ¿Dónde estarás, mami? ¿Dónde estarás, Adriana Romo? Chulo corazón. No me pregunten siempre de ti. ¿Dónde estarás? Así se llama. Escúchala, Víctor. ¿Qué, qué, 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 qué? Ajá. Ricas, ricas, ricas cumbias. Oye, laberinto, minor. Ajá. Y esta tarde aquí en... Disco sabroso. Sí, señor. Para Víctor Vinianzi. La pandilla de San Juan Otorán. Ahí va. Ni con quién estés, ni con quién estés, ni con quién estés. Para Erick Vásquez, su esposa Olga, hasta San Bernadillo Contra. Para Aide Briones, Clarita Solís. Pero minor. Oye, laberinto. Siempre el apoyo de Azul de las Estrellas. Para Adriana Romo. Ahí va. ¿Dónde estarás? ¡Cumbia sabrosa! ¿En qué pensarás? Sí, señor. Así se llama el tema. ¿Dónde estarás? 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 ¿Saben que ese hombre es el señor? Oye, 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 qué sabor. Ajá. ¿Quién te hará mujer? Esta tarde claro que sí. Para La Princes J.G. Para Chaparrito de Oro. Para el sonido ruglas de Carlos Raúl. Para mi querido Scrappy, su amor Gaby. Claro que sí, amor inalcanzable. ¿Dónde estarás? ¿Quién te atariciarás? Esta tarde claro que sí. Para mi secretario, el Mau. Oye, la Mau. A ti que te gustan las cumbias sabrosas. Para mi secretario, el famoso Mau. Es el que controla mi estado. Cuando yo no estoy. Sí, señor. Agoniza, se va. Dice que se va. Larga cumbia. Ahí estuvo claro que sí. Un disco sabroso que estamos promocionando ya duro, duro. Aquí en el azul de las estrellas. Y aquí en La Racona, Puebla. Sonido Blue Star, una estrella más de La Racona, punto com. Continuamos adelante, señoras y señores. Claro que sí. Seguimos saludando, claro que sí. Mil gracias a mi compadrito Javi, Arias Boyce. Y su amor, claro que sí. Para su amor, nadie. Sí, señor. Para mi panilla, se aguanta, tolac. Para Pablo López, para La Vaca, el Face, Perro Aguayo. Víctor Vimielsi. Mil gracias, como siempre, por el apoyo. Pues bien, señoras y señores, ya casi estamos cerrando transmisión, señores y señores. Mil gracias, como siempre, por el apoyo al Topo, señor Habana, a La Racona, Puebla, al ingeniero Sertuche. Por darnos a conocer, para que ustedes conozcan, claro que sí, las cumbias sabrosas que traemos, no solamente se hacen en Puebla, no solamente se hacen en Tlaxcala, en Pachuca, en Toluca, en todo el mundo, claro que sí. Porque este ambiente es de lo más hermoso. Por favor, señoras y señores, vayan sin violencia. Por favor, como siempre, lo seguimos repitiendo una y mil veces. No se golpeen. Vamos a bailar, claro que sí. Señores y señores, cumbia de Ecuador, sí señor, esas cumbias sabrosas, esta es tu cumbia Scarlett, Scarlett, para, claro que sí, para Payaso Mix, hasta allá está la mangocha, para el Toluco, Jesús Corona, hasta Toluca. Escúchenla, bailenla, gócenla. Antes el camote, el camote poblano, ahora el camote ecuatoriano. Ajá, ahí va. Escúchenla, bailenla, gócenla. El camote ecuatoriano, ahora no el poblano, camote ecuatoriano. Ajá. Oye, qué sabor. Cumbia, cumbia, cumbia. Sí señor. Esto está sabroso. ¿Esto está qué? Esto está sabroso. Esto está sabroso. Escúchala Scarlett, Scarlett, esta es tu cumbia. Va con mucho sabor, claro que sí, Pandilla, San Juan, Totolac, Víctor Vivianzi, el Vázquez, hasta allá, hasta San Juan, Totolac. Ahí va. Ajá, qué, 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 rico, sabroso. Vamos a bailar cumbia de Ecuador. Antes el camote poblano, ahora el camote ecuatoriano. Sí señor. Antes el camote, el camote poblano, ahora el camote ecuatoriano. Sí señor. ¿Qué, qué, 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 qué? Cumbia sabrosa. Cumbia, 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 cumbia. ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, 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 qué sabor. Ajá, ajá, ajá. Oye, el haberito minor. Oye, la hay de embriones. Ana Vargas, mi comadrita Jul, Adriana Romo. Chul los corazones. Sí señor. Estas son las cumbias del Jerry Las cumbias del azul de las estrellas Sonido Bluestar Cumbia de Ecuador Cumbia de la mitad del mundo Bózala Escucha Baila Cumbia sabrosa ¿Qué, qué, qué, qué? Así se llama la cumbia del camote Pero antes el camote poblano Ahora el camote ecuatoriano Sí, señor Oye, 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 qué sabor Sí, señor Oye, 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 qué sabor Sí, señor El saludo se va Para mi padilla San Juan Totolac Como siempre Mil gracias por el apoyo Víctor Vivian Sí Familia Vázquez de Zahua Familia Vivian Sí, Vázquez Pérez Ábrego Hasta allá San Juan Totolac Y hasta San Bernardino Contra Sí, señor Cumbia sabrosa ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Agonizazón? Dice que se va La rica cumbia Sí, señor Ahí estuvo, señor Es que creo que sí Un disco que nos regalara Scarlett Scarlett, sí, señor Sonido Blue Star Una estrella más De la racona Punto com Fondito musica, señor Señores Señoras y señores Ya casi nos vamos Mil gracias a toda mi gente Claro que sí Claro que sí Un tema más Ya nos vamos Ok, ok Yo voy a complacer a mi gente Claro que sí Señoras y señores El último tema Por parte del sonido Blue Star Por parte de Jerry DJ Claro que sí Aquí en esta hermosa cabina La racona Puebla Señoras y señores Les vamos a presentar Claro que sí Una salsita Esta salsita Para que empiésemos a calentar Para la próxima semana La próxima semana No se les olvide Un especial más De salsa Hoy Claro que sí Para la próxima semana Claro que sí Un especial de salsa Pidan sus temas Ustedes los piden Nosotros se los ponemos Señoras y señores Claro que sí Almas gemelas Esa canción es para ti Mi querido Scrappy Y tu amor Y tu amor Gaby Para tu esposa Escúchala Claro que sí Hasta allá Hasta San Lucas Hasta Cozcalco Y todo su alrededor Señoras y señores Salsa sabrosa Escucha que sabor Ahí va Disco sabroso Y el ritmo tiene sabor Sí señor Ahí va ¿Qué, qué, 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 qué ¿Viene el sabor? Ahí va Sí señor Hoy no más que sabor Escúchala Scrappy Para tu amor Gaby De la felicidad Tocaste en mi alma Ahí va Me amaste en verdad Tu alma se veía Esta tarde Para Claro que sí Para Ide Briones Clarita Solís Para Berito Milor Ahí va Para mi corazón Esta tarde Claro que sí Para Adriana Romo Chulo corazón Sí señor No me has amado nada Oye, qué sabor Salsa con clase Así se hace Al puro estilo Del Distrito Federal Así como se la revienta Mi compatrito El topo Allá el sonido La Habana Sí señor Hoy no más que sabor Ahí va Me hace vibrar Salsa sabrosa Salsa sabrosa Ajá Patillas aguanto tolac Está sabroso Me encontraba En las personas Conocidas Viene el sabor No pasaba nada Hoy es diferente Sí señor Salsa con clase Al estilo De los grandes De México Hoy con sonido Abruzor Sí señor Sí señoras y señores Ya llegó mi compadrito Rigo Como siempre Sonido pachanguero Espérenlo ya viene Después de nosotros Salsa con clase Ahí va No me falta nada Viene el sabor Yo he encontrado Lo que había esperado Y andaba buscando ¿Qué, qué, 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 qué? Que yo siento En el sabor Sí señor Esta tarde para los famosos Niños Minions Vamos a Brandon Alexander Marvin La hermosa perla Rubí Desde Cuba Chiquita Almoloya del Río Ahí va Sabor Disco sabroso Sí señor Oye la Adriana Adriana Romo Hasta allá está Santanita la Bella Chulo corazón Para el famoso Scrappy Oye tu salsa carnal Para tu esposa Gaby Ahí va El amor inalcanzable San Lucas Tlacos Calco Ahí está tu tema carnal Cómo no Salsa con clase Sí señor Esto está sabroso Señor, señores Pandilla San Juan Totorac Ahí va Esto está sabroso Esto está sabroso Para ti Víctor Vinianzi Para Eric Vásquez Tu esposa Olga Sí señor Sí señor Hasta allá San Bernardino Contla Escucha Eric Vásquez A ti que te encanta la salsa Sí señor Así se llama el tema Almas gemelas Esta tarde para ti Esta tarde para ti Esta tarde con quien Esta tarde con quien Salsa sabrosa Con Dios Con su alma Me esperas Y no me falta nada Tú eres mi alma La que yo buscaba Salsa sabrosa Salsa sabrosa Al estilo de los grandes en México Al estilo del topo Sonido La pana Oye que sabor Sí señor Ahí va Se va el sabor Agoniza Se va Dice que se va La rica salsa Sí señor Escúchales Gapi Tu amor Gapi Hasta San Lucas Tlacos Calvo Ahí sumo tu tema Carnal Ajá Se va Almas gemelas Lo que yo buscaba Todos almas gemelas Al fin tú has llegado Y no me falta nada Eh Ajá Sonido Blue Star Una estrella más De la racona Punto com Ahí Señoras y señores Mil gracias por la sintonía Como siempre Señoras y señores Una transmisión más De Jerry DJ Soy de Blue Star Mil gracias a mi Padilla San Juan Totorac A mi compadrito Javi Arias Boys A mi banda borracha Sacolérico José Reséndiz Claro que sí Los pitugos alceros Ya nos vamos Señoras y señores Mil gracias La próxima semana No se les olvide Un especial más De salsa El segundo especial De Jerry DJ Ya nos vamos Señoras y señores Claro que sí Mil gracias Por la sintonía Mil gracias Adiós a mis chulos Corazones Cuando yo escucho Una cumbia El corazón Me palpita Ay Me hierve La sangre En mis venas Y en mi cuerpo Todo se agita La sangre Solo se agita La sangre No se agita No se agita Gracias. Gracias.